Avanzo y escribo, decido el camino, las ganas que quedan se marchan con voz Se apaga el deseo, ya no me entreveron, y hablar es lo que se me da mejor Con los ojos no te veo, ya sé que se me viene el mareo, y es entonces cuando quiero salir a caminar Te caigo en mi ciega, al vidrio en la arena, ya no me da pena dejarte un adiós Si